El tener un familiar o amigo que enfrenta el COVID-19 implica gastos excesivos en el caso de que no se tenga acceso a un hospital en donde se ingresan personas contagiadas. El costo del tanque de oxígeno y la escasez que pudiera haber del mismo desestabilizan la economía de cualquier familia. Pero desde que inició la pandemia, hay quienes están ofreciendo ayuda de manera gratuita y esta se mantiene vigente debido a que aún hay casos activos y falta de recursos para sortear el virus. Como usar nuestro cubrebocas, hasta en la distancia, el gel antibacterial. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? ¿A través de qué línea? Sí, a mi teléfono 833-106-3917. ¿Ya se hace la solicitud? Sí, exactamente. Sí, de lo que requiera dependiendo, pues ya hacemos la gestión, porque hay gente que está donando ahí en esto del oxígeno y bueno, pues podemos seguir apoyando a quien más lo necesite. La pandemia no ha terminado en la zona sur de Tamaulipas, por ello hay organizaciones y apoyos que de manera personal se están haciendo llegar a quienes ocupan un tanque de oxígeno para poder enfrentar los estragos que a nivel pulmonar sufren quienes son pacientes COVID o estragos por el virus. Las gestiones son totalmente gratuitas, buscando apoyar a quienes lo requieren en medio de la crisis de salud. En la cuestión de las personas que necesiten oxígeno, bueno, que acudan con nosotros, yo soy el medio para poderles apoyar en ese rubro de la gente que necesita el oxígeno. ¿Y en los últimos días, en las últimas semanas, sí se mantiene? Sí, está, es claro que sí, ha estado bajo, ¿verdad?, esta enfermedad ahorita, pero bueno, no debemos de dejar las indicaciones de salubridad. En el 10.1 encontraste la noticia.